Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo de GTA V Online Aquí estamos de vuelta en una carrera en la cual tenemos que testear una pelota Che, Dani, ¿qué significa testear? Pues bueno, testear significa probar Y no sé exactamente por qué hay que probar una pelota Porque, no sé, probar, yo, la palabra probar se puede interpretar de muchas maneras Pero, no sé, en esta carrera suena de que tenemos que comérnosla básicamente, ¿sabes? Pero bueno, espero que sea comérnosla de manera metafórica, en plan de chocarnos con ellas Porque como haya que comerse las pelotas esas, en plan, literalmente Vamos a coger una pequeña infección de estómago, creo yo Se supone que las pelotas deberían estar aquí, se supone Ah, no, está ahí al fondo, vale, 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 vale No entiendo nada, en serio, ¿eh? O sea, que llevar la pelota por aquí ¿Qué cojones, tío? ¿Qué mierda es esta, tío? No, en serio, ¿esto qué mierda es? Madre mía, yo estoy flipando Claro, es que hay gente que puede subir por un lado y hay gente por el otro Y se supone que hay que intentar empujar la pelota, ¿sabes? Creo No sé, tío, no sé, esto es un poco rayante Bueno, a ver, yo voy a empujar la pelota, yo voy a hacer legal Madre mía, mira, como me tiran antes de pie Vale, tengo el punto, tengo el punto, tengo el punto Vale, me empujan, me empujan, no paran de empujarme, me caigo, ¿qué sí? Me cago en mi vida Vale, no pasa nada, chicos, tranquilos Bueno, no, ¿qué cojones, tranquilos? Creo que si saltamos ya de ahí, creo que ya podemos saltar de ahí, en realidad Porque el siguiente punto, bueno, no, en realidad Bueno, de momento vamos a seguir aquí arriba Vamos, vamos, vale, si el siguiente punto ya está ahí abajo Así que aquí ya saltamos y nos la aspiramos del tirón, ¿eh? Vale, la toma, pues saco la pelota Nos ponemos en primera posición Esta carrera no tiene sentido, pero mola Vale, vamos primero Y tengo un tío detrás ultra pegado, ¿eh? Ojo, cuidado Ojo, cuidado que los todocaminos estos son muy... Tradicioneros Dani, lo que llevas es un todoterreno, no un todocamino No, es un todocamino No sé por qué, pero se llama así Vale, ojo Vamos, espérate, creo que hay que subirse otra vez Eh, espérate Que creo... No, no me digas que... No, que aparece la pelota de repente, ojo, ¿eh? Ojo, pío, ojo Vale, porque hay un cactus por ahí volando Y porque este tío no para de chocarse conmigo, tío Qué pesado, vale, ya me he puesto segundo, si es que yo lo sabía Vale, el primero es este que tengo aquí delante, ¿no? Efectivamente, vale, tío, hay que pillarle ¿Va a aparecer ahora otra pelota? No creo, ¿no? No creo, vamos O sea, sería muy extraño Chicos, hay que pillar a este hombre, de verdad Cuidado porque su todoterreno corre más que el mío, ¿eh? Vale, vale, vale Se chocan, se chocan Vale, de repente explota el tío Nadie sabe por qué Y ojo porque... Madre mía Vale, tranquilos Vale, el tío este reaparece porque se... Uy, uy, se me está quemando la rueda Se me está quemando la rueda del coche Mierda, mierda, mierda Vale, lo que voy a intentar hacer es Pillar el punto Mira, primero Se la lía este hombre Pillo el punto Reaparezco Y me pongo cuarto Y voy a perder Voy a perder, chicos Voy a perder Esto ya está perdido, ¿eh? Esto ya está perdido Es que la he cagado, tío Es que se me ha petado la rueda Madre mía, tío Es que este todoterreno es una mierda Madre mía Que me he chocado contra el carro este de los caballos El carro de los caballos A mí son dos ruedas No tiene sentido lo que estoy diciendo Vale, chicos Pues nada Vamos a quedar en cuarta posición Qué rabia, tío Bueno, yo quiero la tercera posición Tío, voy a intentar adelantar a este hombre Como sea posible Vale, no Quiero la tercera posición Quiero... No, tío Tío, es que este todoterreno me ha dado mala suerte Debería haberme pillado el Handley Que es mucho mejor que este En fin, pues nada La carrera está guay Yo me lo he pasado bien ¿Qué quieres que te diga? Así que nada Por like, favorito Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Seguidme por Twitter Por Instagram Y por Facebook Los dije abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós